... Los trabajadores del ocio nocturno y los espectáculos han estado prácticamente parados todo el año... ...y esto se suma a las pérdidas que ya sufrieron en 2020. ...situaciones pero espectacularmente dantescas, de gente que incluso ha llegado a tirarse a las vías del tren... ...pues de la desesperación de no poder mantener a la familia, de que se han visto arruinados, arruinados. ¿Cómo están? Buenas tardes, en dos minutos escuchamos al sector de los espectáculos... ...pero esta mañana también se ha presentado el Centro de Innovación Digital Digistrés. ...su objetivo es impulsar la innovación de las pymes y fomentar el emprendimiento. Hacer que los emprendedores puedan acelerar su proceso de emprendimiento y constituirse en empresas de forma rápida... ...que aquellas pymes que quieren especializarse y que necesitan ayuda, que necesitan talleres... ...y necesitan conocer cuál es la mejor tecnología, la puedan tener de la mano de los mejores profesionales. Pleno Ordinario, esta mañana en el Ayuntamiento de Burgos se ha aprobado la modificación de la ordenanza de movilidad... ...pero solo con los votos a favor de Partido Socialista y Ciudadanos. No se han modificado dos, tres artículos que tenían errores, que va, el 40% de la ordenanza al garete. Quien no ha querido trabajar han sido ustedes, pero ni con la aprobación de la ordenanza, ni con la modificación, ni con las últimas alegaciones. La Universidad de Burgos inaugura un nuevo curso escolar en el que aumenta el alumnado un 4,5%. Casi la mitad de los estudiantes proceden de fuera de la provincia. En 11 títulos de grado se han completado las plazas ofertadas. En deportes, un positivo por COVID-19 ha obligado al mirandés a suspender su sesión de entrenamiento de hoy... ...aunque en principio no peligra el duelo ante el Tenerife del domingo. Precisamente, el domingo es el gran día para el Hereda-San Pablo Burgos. El equipo de Zantabac se estrena en la ACB a lo grande, visitando la cancha del Real Madrid. Un partido muy especial para el técnico croata. Para mí, hablar de Madrid, estoy hablando de mi casa. Es decir, yo, cuando... Hay dos clubes que han marcado mi vida por valores distintos. Una es siloplástica y otra es Real Madrid. Mañana amaneceremos con cielos nubosos, sin descartarse algún chubasco débil en el norte. Pero por la tarde quedarán los cielos despejados. Bajarán las temperaturas debido a la entrada de viento nordeste, aunque el domingo volverán a subir. La pandemia sigue afectando a la economía de nuestro país. Los trabajadores del ocio nocturno y los espectáculos han estado prácticamente parados todo el año. Esto se suma a las pérdidas que ya registraron en 2020. Elena Talavera. El sector de la cultura, los espectáculos y los eventos reivindican que siguen en una muy mala situación económica. En torno a 700.000 personas trabajan en toda España en este sector. Algunos han tenido que reinventarse, pero muchos siguen parados, ya que llevan dos años prácticamente en blanco. Han facturado un 90-80% menos en este 2020-2021. Respectivamente, las verbenas están siendo las más perjudicadas de esta situación. Por eso piden que necesitan trabajar o recibir ayudas para seguir manteniendo todo ese material, como los camiones o las cocheras, o que el gobierno adapte las medidas COVID a su actividad, ya que dicen que llega el invierno y que no han podido aprovechar todo el trabajo que normalmente suelen hacer en verano. 2020. Se para el mundo y con él muchas actividades económicas. Algunas han retomado totalmente su actividad, pero otras no tanto. El mundo y la verbena nos han dejado colgados. O sea, llevamos dos temporadas en blanco, sin hacer nada. Vimos que se nos estaba dejando atrás a todo el mundo de la cultura, los espectáculos y los eventos. Es el caso del sector del espectáculo y los eventos. Han pasado de tener 70 fechas en todo el verano a 4 o 5. Hay mucha gente que no lo ha podido soportar. Una anomalía que está afectando a 700.000 trabajadores y a muchas familias. Toda la gente que vivimos de eso, bailarines, cantantes, músicos, DJs, todos estamos, o no todos, pero sí una grandísima parte, estamos parados. Aunque en estos dos años han intentado buscar numerosas soluciones. Te rehipotecas, hipotecas a la familia, vuelves a tirar para adelante y dices, venga, este año salimos. Y este año no ha salido. En muchos casos siguen teniendo que mantener el material como camiones o locales. Este camión que veis a la espalda lleva parado desde octubre de 2019 y no hay visos de que vaya a arrancar, por lo menos en este año. Por ello, se creó el año pasado Muti Ibérica, un movimiento organizado por las personas que están relacionadas con este sector y están a tomar medidas urgentes, ya que tampoco han podido aprovechar el trabajo habitual del verano. Muti es una movilización unida de los trabajadores del espectáculo. Lo que hacemos, o lo que pretendemos, es reivindicar todas estas carencias que somos los últimos, los primeros que hemos parado y los últimos que vamos a arrancar. Y siguen recordando que ningún sector se puede quedar atrás. Adiós a los aforos en la hostelería y en los comercios. Será a partir del próximo martes cuando la comunidad entre en lo que se ha llamado riesgo controlado, lo más parecido a la nueva normalidad. Desde el próximo martes, todos los carteles como estos desaparecerán. La hostelería, los cines, teatros, las discotecas, los comercios, todos los establecimientos recuperan el 100% de aforo, tanto fuera como dentro. Estamos ya cada vez más cerca de poder emprender una vida completamente normal y una actividad económica completamente normal. Es una magnífica noticia que por fin podamos desescalar, que podamos abrir la actividad económica, que podamos abrir también la actividad social. Pasamos del nivel 1 a otro de riesgo controlado. El Ejecutivo no quiere hablar aún de nueva normalidad. Pudiera hacer pensar que no hay riesgo. Hay un riesgo que está controlado, que está controlado por la inmunización, que está controlado por las medidas sanitarias que nos permiten conocer la evolución de la incidencia y de la gravedad de la infección, pero no es una situación de riesgo cero. Se mantienen solo las restricciones nacionales de uso de la mascarilla y aforo en competiciones deportivas y lo establecido en las guías para las residencias de mayores y para educación, que seguirá con mascarilla en los recreos. La Junta no teme que las recientes fiestas descontrolen las cifras. Han pasado ya más de un mes desde ese 15 de agosto y el impacto que hemos visto es escaso. Se mantienen también las recomendaciones de ventilación e higiene de manos. Aunque ya no se realizan llamamientos masivos para vacunarse, aún se mantiene la autocita para quienes no se vacunaron cuando les correspondía. Más de un centenar de personas acuden diariamente con su cita personalizada al Polideportivo Universitario y Atención Primaria prevé mantenerlo abierto durante todo el mes. Para entonces puede que se haya aclarado si vacunar o no a los menores de 12 años. Y la vacunación sigue reduciendo el impacto de la COVID en nuestra provincia. En las últimas 24 horas se han registrado 14 nuevos positivos. Son dos menos que ayer y la incidencia acumulada sigue cayendo notablemente. Actualmente hay menos de 80 casos por cada 100.000 habitantes en nuestra provincia. Lo mismo ocurre con los fallecidos. Acumulamos cuatro días consecutivos sin tener que lamentar víctimas mortales en los hospitales de la provincia. Aprobada la modificación de la ordenanza de movilidad con los únicos votos a favor del Partido Socialista y Ciudadanos. El bipartito se ha quedado solo en su defensa mientras la oposición ha cuestionado una vez más la nueva normativa. También se ha aprobado una proposición conjunta de Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos para eliminar la prostitución y la trata en Burgos. La modificación de la ordenanza de movilidad ha sido el primer punto de confrontación entre el equipo de gobierno y la oposición. El Partido Socialista ha defendido que cumple con el código de circulación y ha reprochado al Partido Popular que no haya querido trabajar en su redacción. Los populares consideran que nace abocada a una modificación continua. No se han modificado dos o tres artículos que tenían errores. ¿Qué va? El 40% de la ordenanza al Garetti. Nos parece del todo insuficiente. Nos parece que las actuaciones, por ejemplo, en Gamonal con respecto a la movilidad sostenible son absolutamente insuficientes. Hay descontento en peatones, hay descontento en usuarios de bici, en usuarios de VMPs, en conductores de coches y motos, en los fabricantes, hasta en los concesionarios. No se va a modificar año a año. Nosotros hemos implantado la ordenanza de movilidad, se ha modificado como ya quedamos desde un principio. En el turno de proposiciones, Podemos ha recibido las críticas de todos los grupos al solicitar una rebaja fiscal para la clase obrera. Venir aquí a hablar de clase obrera en estos tiempos demuestra dónde están ustedes todavía, ¿no? En una ideología fracasada. Presidente, ¿cuánto calcula usted que costará esto? ¿Cuánto merma los ingresos municipales? ¿No lo sabemos? ¿Qué partidas presupuestarias reducimos o eliminamos? ¿Esto que viene usted a pedir hoy podía haber sido realidad para quienes peor lo han pasado durante este año 2021 y también durante el 2020 y, sin embargo, ustedes lo dejaron correr? Todo lo que ustedes proponen aquí, o casi todo lo que ustedes proponen, ya se aplica en este ayuntamiento. Con lo cual, primera conclusión, ustedes no tienen idea de este ayuntamiento. Lo que queremos es que los que más tienen pongan más en la caja común. Pero sí ha salido adelante la presentada por Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos para declarar a Burgos un municipio libre de prostitución y tratas. El Partido Popular ha presentado una moción al respecto, pero no ha sido aprobada. No presentar aquí con ocasión del 23 de septiembre, de forma totalmente oportunista, una proposición en donde ustedes no asumen su responsabilidad en este tema y quieren mirar hacia otras administraciones que sí que tienen las manos cerradas sin poder hacer absolutamente nada. Al PSOE ni una elección de feminismo, ni una, porque es el partido que ha estado siempre a la cabeza en todas y cada una de las reglamentaciones y de las leyes que se han pronunciado. Los populares han presentado dos proposiciones, una para fomentar el deporte entre los jóvenes y la segunda para generar un gran evento con motivo del eclipse solar de 2026. Por su parte, Vox ha presentado un plan de medidas de apoyo al barrio de Gamona. Y en pleno debate sobre cómo reducir la subida imparable del precio de la luz, que marca récord históricos día tras día, el delegado del Gobierno en Castilla y León acusó a la Junta de deslealtad fiscal por suprimir impuestos como el de sucesiones y a su vez pedir que se le compense por lo que dejará de recibir en la rebaja del impuesto del Gobierno sobre la factura eléctrica. No se puede estar un día pidiéndole al Gobierno más recursos y al día siguiente diciendo que se bajan los impuestos sobre los que la comunidad autónoma tiene competencia. A mí eso me parece desde el punto de vista fiscal, si me lo permiten, hasta una deslealtad. Yo creo que la comunidad autónoma tiene que ser corresponsable en materia fiscal y tiene que ser capaz de generar los ingresos suficientes para poder financiar sus políticas públicas. Nosotros lo que vamos a hacer siempre es, por un lado, apoyar a los ciudadanos de Castilla y León y, por otro, defender los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. El delegado del Gobierno tiene como misión defender los intereses de Pedro Sánchez y del Gobierno de España en esta tierra. Y, por tanto, son intereses distintos y, a veces, en este caso, hasta contrapuestos. Por otro lado, Carriedo ha restado valor a la subida del salario mínimo interprofesional y ha reclamado crear empleo y competitividad en el mercado como principales herramientas para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, como, por desgracia, dice, está ocurriendo. La causa de que se pierda el poder adquisitivo de los salarios no siempre son decisiones de cuando un Gobierno quiere o no quiere subir los salarios, sino que cuando un Gobierno toma decisiones que restan competitividad, lo que está haciendo es que, muchas veces, los salarios también pierden poder adquisitivo. Y, por tanto, yo lo que animo es a todas las administraciones públicas, la Junta de Castilla y León lo hacemos desde nuestra responsabilidad, a crear las condiciones para la competitividad y para el crecimiento económico y para la creación de empleo. Cuando esto se produce, los salarios mejoran y eso es lo que hay que hacer. Declaraciones que ha realizado el consejero durante la presentación del Centro de Innovación Digital, que ha abierto sus puertas en Burgos con el objetivo de impulsar la innovación de las pymes y fomentar el emprendimiento. Según uno de sus impulsores, este consocio permitirá mejorar los productos y servicios de las ciudades y pequeños municipios gracias a la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la cohesión territorial. Como se ha dicho aquí, como se ha dicho, por unir trabajando intensamente en esta dirección. Va a permitir centrarnos en desarrollar los productos que necesitan nuestras ciudades, que cada vez van a querer ser más inteligentes, pero también ese entorno rural o nuestra periferia, que tiene otras necesidades alternativas y que con este proyecto van a ver cómo van a optar a mejores servicios, productos y todo de la mano de las universidades, los centros de investigación y las empresas de Castellón. El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha vuelto a la Universidad de Burgos. Esta mañana ha recogido un premio extraordinario tras la realización de un máster oficial en el acto de apertura del nuevo curso académico. Con la entrega de premios y distinciones, la lectura de la memoria del pasado ejercicio y la lección inaugural se ha inaugurado esta mañana el nuevo curso. Entre otras autoridades, el acto ha contado con la asistencia del presidente del Senado, Ander Gil. La Universidad de Burgos contará este año con más titulaciones y más alumnado. Luis Ángel Rozas. Arranca un nuevo curso escolar en la Universidad de Burgos con un aumento en el número de alumnos, algo más de 7.000 en titulaciones de grado, lo que supone un incremento del 4,5% respecto al curso anterior. Pero donde más sube esta demanda del alumnado es en la modalidad online, con casi 1.300 alumnos inscritos. Entre las novedades de este curso, tres nuevos títulos de grado en piloto comercial, diseño de videojuegos y en administración inmobiliaria. Además también, debido a esta mayor demanda por parte del alumnado, se pasa de 8 a 11 títulos de grado en los que se ha exigido nota de corte, es decir, que se ha superado ampliamente la demanda por parte de los alumnos a la oferta de la universidad y se han completado todas las plazas. Después de muchos años pidiéndolo, el Ministerio de Transportes les ha pintado un paso de cebra, pero lo ha hecho en un lugar poco accesible para ellos. Dicen que si no es posible desviar la carretera, instalen un radar para que los camiones reduzcan su velocidad a su paso por el municipio. Acompañamos a Concha y a Paquita, dos vecinas de este pueblo, en la arriesgada tarea de cruzar la carretera. Hasta hace 10 días, esta era la única forma de hacerlo, esperar hasta que dejaran de pasar camiones en una vía sin acera y con 40 kilómetros hora del límite de velocidad que pocos vehículos cumplen. De hecho, frenan al vernos. Para poder cruzar, yo soy media hora ahí. Nos jugamos la vida todos los días, se la juegan los niños, se la juegan los ancianos. Piensas que te da tiempo y la tienes encima ahí en el cruce, que no te respetan ni en el cruce tan siquiera. Están enfadados por la solución que ha encontrado la Dirección General de Carreteras a su problema. Pintar un paso de cebra, pero dicen, demasiado lejos, en un extremo del pueblo. No pedimos otra cosa, un desvío o un radar. Reclaman soluciones más efectivas. Un desvío. Y si de momento no puede ser el desvío, por favor, un radar de tramo, que no cuesta tanto. Porque ya son más de 10 las personas que han perdido la vida cruzando esta carretera. La última, un niño de 8 años. La Guardia Civil ha desmantelado una planta indoor de marihuana y un punto de venta de droga en una finca situada dentro del casco urbano de una localidad del Alfoz de Burgos. Se han incautado 33 kilos de cogollos secos y se ha detenido a un varón de 40 años que ya ha ingresado en prisión, mientras que otro de 37 está siendo investigado. Se desimputan sendos delitos contra la salud pública y por defraudación de fluido eléctrico al constatarse un enganche ilegal debido al elevado consumo de luz que precisan estas plantaciones. Multicard Center patrocina este espacio. La ACB ya está aquí. El San Pablo debuta este domingo en la complicada cancha del Real Madrid. Después de una pretemporada, Samuel Gil de Luces y Sombras. Sí, y ya no importa demasiado lo que el San Pablo Burgos haya hecho hasta aquí, importa sobre todo lo que sea capaz de demostrar a partir de ahora. Comienza una nueva aventura en la Liga Endesa. El roster de Zantabac visita a todo un Real Madrid que viene de tumbar al Barça en la final de la Supercopa Endesa. Primer baile sobre la pista en un momento aún de acoplamiento para los jugadores. Comienza la batalla, comienza en busca de una campanada el fuego real. Se acabó el fuego de artificio. Llega la hora de la verdad. Ni nosotros ni ningún equipo de esta Liga a este momento no está a su punto de forma. Tras mes y medio de pruebas, Hereda San Pablo Burgos acciona el pistoletazo de salida a una nueva campaña en la Liga Endesa. Vamos a seguir fieles a nuestro trabajo. Vamos a seguir fieles a nuestro estilo. Y para empezar, el más difícil todavía. Enfrente, sobre el parquet del Wissing Center, el equipo burgalés tendrá al vigente campeón de la Supercopa, todo un Real Madrid. Para poder ganar contra Real Madrid debe pasar dos cosas. Que nosotros estamos excepcionalmente bien y que ellos pillan un mal día. No estoy de acuerdo. Vamos a pillar Madrid porque ellos no están preparados, porque ha dicho sus compañeros. Le ha enseñado otro día contra Barcelona cómo no están preparados. Nosotros vamos a intentar ganar. Que con Pablo Lasso en el banquillo continúa siendo una máquina de mucho talento y pocas fisuras. Madrid ha enseñado otro día que esto que está haciendo ya 10 o 15 últimos años. Sin Renfro, al que todavía se espera... Yo espero que él mañana va a estar aquí. Tú me preguntas qué yo espero. Yo no me preguntas sobre la realidad. Yo te digo que yo espero que él mañana va a estar aquí. Mañana por la mañana de entrenamiento va a entrenar con nosotros. Esto es que yo espero. Ahora que es realidad, es otra. Es una incógnita. El balón al aire en la capital de España el domingo a las seis y media de la tarde. En fútbol, el mirandés se ha visto obligado a suspender su sesión matinal de hoy por la aparición de un caso positivo en COVID dentro de su plantilla. Buscamos la última hora en el estadio de Anduba. Juan Abril. El club deportivo mirandés se ha visto obligado a suspender el entrenamiento previsto para hoy y la rueda de prensa previa al partido debido a la detección de un caso positivo en los test de antígenos que realiza el club de manera aleatoria para conocer el estado de salud de todos sus miembros. El resto de los integrantes de la expedición ha dado negativo y se está a la espera de los resultados de otras pruebas PCR que se conocerán esta noche para saber si el partido del fin de semana, del domingo a las seis y cuarto ante el club deportivo Tenerife, se va a poder disputar. Y la Junta de Castilla y León mantiene la mascarilla obligatoria en categorías inferiores de fútbol, tanto en entrenamientos como en competiciones. Así lo establecen las medidas sanitarias que ha publicado en una circular la Federación Autonómica de Fútbol, cuya temporada comienza este mismo fin de semana. No se descarta que dejen de ser obligatorias en fechas posteriores y si la situación general de la pandemia sigue evolucionando positivamente. Veremos si en estos días que estamos asistiendo a una evolución muy favorable y se está embarajando la flexibilización de bastantes medidas, podemos proponer que se elimine el uso de mascarilla. Estamos convencidos de que de seguir el camino que llevan los índices de la pandemia, en brevias fechas podremos tener buenas noticias. Estas declaraciones fueron realizadas en la presentación del Plan Estratégico 2020-2024 para el fútbol de Castilla y León, un proyecto de la mano de la UEFA y la Federación Española. Uno de los grandes pilares será el centro de formación que garantiza el acceso y la calidad a todos los colectivos del fútbol de nuestra comunidad. Este fin de semana dará comienzo la nueva temporada de la segunda división B del Fútbol Sala Española, en cuyo grupo 2 estará un año más el Círculo Big Mat. Los pupilos de Raúl Zamora iniciarán el curso lejos de casa. Se desplazarán hasta tierras riojanas para medirse al Villa de Quel. El rival de los verdiblancos cumple su segundo año en la categoría, aunque no se cruzó con los burgaleses la pasada campaña al estar en subgrupos diferentes. Con Fútbol Sala nos despedimos hoy. Más noticias esta tarde a las 8 con Rafa Rioja. Ahora la previsión del tiempo para este fin de semana con Daniel Angulo. Sean felices. Adiós. La imagen del satélite en el canal visible nos muestra que dominan los cielos despejados en la península, aunque vemos algunas nieblas en el norte de nuestra provincia. También esa banda de nubes correspondiente al frente frío entrando por Galicia y que llegará. A nuestra provincia esta noche. Mañana dicho frente ya se irá alejando, por lo que las lluvias también irán cediendo. No obstante, mañana sábado vamos a tener nubes por la mañana, cielos poco nubosos por la tarde y sobre todo van a bajar las temperaturas en el tercio norte de España. Para el domingo un nuevo frente débil irá entrando por Galicia. La mañana será soleada y por la tarde volverá a aumentar la nubosidad, aunque este día suben las temperaturas y será un día agradable el domingo. Concretando ya para nuestra provincia, para este sábado 18 de septiembre. En el norte por la mañana, a primeras horas de la mañana, habrá nubosidad y algunas lluvias, pero que desaparecerán rápidamente y ya por la tarde se abrirán claros. También cielos nubosos por la mañana en el extremo nordeste, en el condado de Treviño, Valle del Ebro, por la Ureba. Nubes que se irán disipando según avance la mañana, quedando ya a partir del mediodía y por la tarde con grandes claros. Las temperaturas bajan las temperaturas, puesto que va a soplar viento del nordeste, las máximas sobre 19-20 grados y las mínimas también frescas por la noche, de 8-9 grados. Aquí en la capital y por el oeste tendremos algo de nubosidad a primeras horas de la mañana. Según avance la mañana y el día, las nubes irán disipándose y por la tarde los cielos quedarán poco nubosos, especialmente cuanto más al oeste y más al sur. Las temperaturas, eso sí, bajan mañana por la presencia de ese viento nordeste, máximas de 19-20 grados. En el sur habrá cielos poco nubosos todo el día. Aquí las temperaturas serán ligeramente más altas ya que el viento será muy flojo, con máximas de 21-22 grados, pero el amanecer fresco a frío, mínimas de 6-7 grados. Y fresco al amanecer en la sierra con alguna nube que se irá disipando. Mañana por la mañana estaremos con nubes aquí en Burgos capital, pero a partir del mediodía se irán disipando y por la tarde los cielos quedarán poco nubosos, con viento del nordeste, eso sí, que hará bajar las temperaturas. El domingo tendremos cielos poco nubosos todo el día, viento flojo y ascenso de temperaturas. Y ojo la próxima semana a la recta final del verano, que viene algo más que fresca, con un descenso muy notable de temperaturas. Y las falsas acacias ya muestran estos días sus frutos, envueltas eso sí en sus características vainas.